En Buenos Días Oriente queremos felicitar a los cocineros salvadoreños y es que cada 10 de agosto gracias a la asamblea legislativa los celebramos a esos hombres y mujeres que ponen parte de su empeño de su creatividad en esta noble labor. El arte de la cocina es asombroso y la gran mayoría de los grandes cocineros creen que la cocina debe de hacerse por devoción y no por obligación. Los grandes chefs hacen de la cocina su propio mundo en el cual son felices, desarrollan nuevas creaciones y cada día llegan a sorprender a los clientes con sus presentaciones e innovaciones, uniones de alimentos nunca antes vistos. Hoy conoceremos a un cocinero salvadoreño. Bueno, yo soy León López, tengo 38 años de edad, ya tengo 17 años cocinando. El, digamos, como yo comencé fue de forma bien casera. Yo era el único de los nietos que le ayudaba siempre a mi abuelita en todas las celebraciones y en ocasiones especiales a cocinar. De eso ahora me queda la tradición a mí en la familia de que soy el que siempre cocina para todos los eventos. Comencé a los 17 años ya profesionalmente. Empecé a trabajar en restaurantes, luego saqué mi carrera técnica y a partir de los 20 años ya de forma profesional, ya contando como les contaba 17 años de experiencia laboral. Para mí lo más difícil fue irme de mi país, quizás. Estuve dos años estudiando en España y estar lejos uno de su tierra es bien difícil. Se extraña mucho la comida, el sabor de acá. Fue una experiencia bonita, no lo voy a negar, pero sí fue muy difícil estar cerca de mi tierra. ¿Cuál fue tu trabajo en la ciudad? ¿Cuál fue tu trabajo en la ciudad? Uno de mis grandes logros fue organizar el festival gastronómico que se hace a nivel oriental. Acá por la Cámara de Comercio fui el presidente del Comité de Turismo. Regresé como chef ejecutivo de Sio Mijas, que es, digamos, una entidad muy prestigiosa en España. Y gracias a Dios estoy como chef instructor ahora. Me siento muy feliz de poder retribuir o enseñar un poco de lo que yo sé y apoyar un poco más la gastronomía. ¿Cuál fue tu trabajo en la ciudad? Definitivamente nosotros como país tenemos una gran riqueza gastronómica. En cada departamento, en cada municipio, nosotros podemos encontrar nuevas recetas, podemos encontrar personas que nos pueden enseñar algo. Yo siempre los invito a que de donde ustedes sean, de donde ustedes los rodeen, conozcan sus ingredientes. Por ejemplo, los chufles en Oriente, hay tanta riqueza gastronómica. Las montucas, en general Oriente, se dice que es donde nosotros mejor comemos en El Salvador. Y mi invitación es para siempre no tener miedo de probar nuevos sabores, estar pendiente de qué está a vanguardia en la gastronomía y también que ustedes se animen a probar nuevos sabores, sobre todo lo nuestro. Satisfacción inmediata, a diferencia de cualquier otra profesión, uno ve el logro en el momento, que la gente está disfrutando lo que uno está comiendo, perdón, lo que ellos están degustando. Una palabra sería, nosotros como cocineros tenemos, quizás somos los que estamos más dedicados a aprender sobre culturas, sobre qué se come en un lugar, sobre qué no se come en un lugar, otro gusto. Y eso es lo que nos hace, pues, tener un poco un sabor más universal. Y como tercera palabra pudiera ser la globalización. La comida ha tomado un papel importante en el rol mundial. Todos comemos tres veces al día. Y esa es la importancia de que un cocinero sepa darle gusto a sus comensales, que tenga siempre el toque extra, que si ustedes van a probar una sopa de frijoles, pero que tenga ese toque suyo, hacerlo personal y que ustedes puedan conocer a un cocinero por medio de su sazón. No cabe duda que en cada parte de nuestra vida debemos innovar, poner en práctica la creatividad, llenar de mucha pasión nuestra área de trabajo. ¡Apoyemos a nuestros talentos salvadoreños! Platillos exquisitos que enriquecen nuestro paladar. Así que muchas felicidades, hombres y mujeres cocineros salvadoreños en su día. Para Buenos Días Oriente, soy Ana Quintanilla. ¡Apoyemos!